Hola kimuchitas y kimuchitos, bueno hoy les voy a estar haciendo un smokey en, bueno no sé en qué color pero espero que si les guste, si les gusta la idea sigan viendo el tutorial, este maquillaje va a ser para año nuevo así que espero que si les guste chicas, así que empecemos Hemos estado utilizando la paleta de Delancey y voy a hacer un smokey, así que he estado pensando en hacer pues uno marrón, pues no creo, así que voy a estar utilizando este tono de aquí niñas, este negro, bueno si miran desorden por aquí, bueno aún no termino de ordenar todo lo que tengo que ordenar, así que voy a terminar de hacer este video y voy a seguir ordenando para que quede bien hermoso por allá Así que bueno, para este look chicas voy a estar utilizando, bueno ya me puse este corrector de aquí de MAC que es mate, super mate la verdad y me gusta cuando hago smokey porque así no se te, como les digo, no se te, la sombra no se te A veces el ojo suda un poquito realmente, suda, no de todas pero a veces sí, sí suda y más cuando tenemos párpado caído pues como se nos pega los plieguesitos y bueno ese detalle Así que si tienen párpado caído y quieren hacer un smokey y quieren que se vea pues bonito traten de utilizar un corrector super 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 mate, el mejor que haya y bueno así van a evitar que se empiece a hacer como plieguecillos en la parte de aquí Así que bueno, vamos a empezar a hacer lo demás, ay se me cae, así que bueno voy a estar utilizando una brochita, esta de aquí es la de Colourpop niñas, la E23 Y bueno antes de eso, como pueden ver aquí ya se formó un pliegue el corrector, así que vamos a estar difuminándolo con la brochita, esta de aquí para quitar pues esos plieguecitos y así colocar pues la sombra Y no se quede marcado más un pliegue ahí negro, bueno entonces ahora voy a venir con esta sombrita que es más o menos peludita y voy a estar colocando en mi párpado a toquecitos chicas poquito a poquito, agarré pues esta paleta de Lanzi con el negro porque el negro no llega a ser, o sea, como les digo, esos negros que están super 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 pigmentados que apenas le pones y van y ya queda así, o sea pigmenta a pasos, o sea en camadas, le aplicas una, le aplicas dos, le aplicas tres y así va pigmentando este negro de a poquito y así nos da pues la facilidad de poder a nosotros difuminarlo como pueden más bonito y no se marca demasiado Para hacer smokey pues siempre busco esta clase de paletas Tengo otras también que las sombras, cuando les digo que las sombras están super fáciles de difuminar pues son estas de aquí Esta clase de paletas que puedes poner de a poco y así te da pues el poder de poder difuminar tú como se te venga en gana En cambio otras paletas que les digo que si están bien pigmentadas que apenas le pones un poquito y se te marca horrible Bueno, es super trabajoso difuminarlo la verdad En cambio esto de a poquito vengo y no se va a ir marcando, se va difuminando super bien como pueden ver, miren Y así te evitas de pues batallar tanto en un smokey Bueno Otro día yo les hago un video de las paletas pues que son así, super fácil de difuminar las sombras O sea pigmentan bien y son fáciles de difuminar O sea tienen otra clase de textura digamos la sombra No son como las que super pigmentan Tipo a comparada con una de Anastasia o una de Colourpop Hay algunas paletas de Colourpop que sí pues son así, super fácil de difuminar Pero hay otras que realmente pigmentan como una de Anastasia Así que bueno Ese es el detalle chicas Bueno y ahí poquito a poquito como pueden ver ya voy logrando pues difuminarlo El negro poquito a poquito Ahora lo que voy a hacer como ya lo puse en una bolita Ahora vamos a estar difuminando hacia arriba niñas Para estar bien bien bellas en año nuevo Año viejo, año nuevo, no sé cómo sería Año, bueno, año viejo para pasar año nuevo Yo no sé qué maquillaje hacerme Yo creo que voy a hacerme un smokey Bueno yo creo que, bueno lo más seguro es que sí me hago un smokey Porque son más rápidos Y no demoran mucho Voy a estar jalando hacia arriba todo el color Ok y después yo paso a repasar ya lo que es la intensidad de donde quiero O sea aquí Con más sombra Ahorita me voy a dedicar a hacer mi sombra de transición Bueno más o menos así como pueden ver Ok chicas, bueno entonces aquí ya hice este ojo como pueden ver Y ahorita solamente pues vamos a estar retocando todo lo que es nuestro parparito Para que esté súper negrito Es un brillo este de aquí que es de este Ucambe chicas que les mostré en el hace creo que dos tutoriales anteriores Que este hice mostrándole productos de Ucambe Realmente están muy bonitos los brillitos Así que voy a estar utilizando este brillo de aquí que es medio tornasolado Y tiene, se mira como un azul moradito y verde más o menos Dependiendo cuando lo mueves En el momento que uno lo abre pues trae así Y yo te lo vacío en un este y lo ando chancando Porque pues un poquito difícil para que salga Voy a estar viniendo con una brochita de estas de aquí Que es peludita Son pelos este Pues digamos son pelos naturales porque sintéticos no lo son chicas Y parece esta de aquí la brocha la compré en la tienda de un dólar Bueno niñas entonces voy a estar cogiendo así de poquito el brillito con la brochita Y voy a estar colocándola en mi párpado Miren que hermoso O sea realmente se mira súper bello estos brillos niñas O sea están bien bien hermosos Miren se mira como azulito, verdecito y moradito Me encanta Realmente amo los brillitos estos de Ucanbe Están súper bien Y yo no los refriego chicas Esto es que lo pongo a toquecitos nada más Ya que salen en tipo unas bolitas Y al momento de colocarlo aquí solamente lo aprieto Para que pueda este Ponerse más este O sea se revienten las bolas Y quede el brillito Ok Bueno entonces Así miren que belleza de brillo O sea lo cambio totalmente al maquillaje Y me encanta Bueno entonces Ahora voy a hacerme el otro Entonces en este ojito También vamos a hacer lo mismo Voy a concentrarme en el párpado Y llevarlo un poquito hacia los lados Y para arriba chicas A toquecitos No este lo Lo frieguen contra su boca Así Toquecitos nada más Todito Y ok chicas Ya quedaría pues Así nuestros ojitos Vean nada más Que hermoso quedó Bueno entonces ahora vamos a seguir Con el rostro Y vamos a ver Que más le hacemos a este look Niñas voy a estar utilizando ahora el primer de Ya así niñas Voy a echarme un poquitín solamente Un poquito de primer Aquí todo Para difuminarlo Para que se nos tapen los poros Y nos deje Una piel De bebé Ok Ok Bueno entonces ahora Voy a estar este Estar utilizando la base de Rude En tono medio Muy bellas Entonces aquí vamos a estar Colocando nuestra base En todo nuestro rostro Muy muy bien aquí Listo A toquecitos Ya humedecí mi esponja niñas No crean que ando aplicando así nomás Está muy muy bien humedecida Bueno ahora sí Pues a toquecitos todo Por aquí también Ok bueno entonces voy a estar colocando Un poquitín de corrector Aquí abajito De los ojos Y un poquito en medio de mi nariz Niñas Así Y a los costaditos Ok niñas Entonces ahora vamos a estar Dispuminando todo con la esponjita Muy bien Nuestro corrector Para cubrir Todos nuestros Maltratos Y tristeza Todas nuestras Malas Noches Ok así Poquito a poquito Y vamos cambiando A hacer otras Más arregladas Ok chicas Entonces aquí vamos a estar Sellando todo Súper bien Con polvo Translúcido Polvo suelto Polvo compacto Ya dependiendo De cada una de ustedes Si es polvo compacto No olviden que tienen que echar poco No como el polvo Pues translúcido Que uno se echa Pues se empaniza bien El polvo compacto Es más pesado Así que traten de utilizar Bien poco Solamente para sellarlo Niñas Voy a estar utilizando Este tono negro Ok niñas Bueno entonces aquí Voy a estar utilizando Un poquito de negro Para colocarlo En la parte inferior De mi ojo Aquí bien 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 metido En pues también En la línea del agua Así para Que se vea negrito Y no utilizar Pues delineador Entonces voy a quitar El exceso De la misma brochita Y voy a estar Difuminando Hacia abajo Poquito a poquito Hasta que más o menos Pues se nos vea Un difuminado Perrón Así que Poquito a poquito Niñas Si vienen Si vienen Abajito Difuminando Con calma Todo súper bien Ok Ok niñas Bueno entonces Vamos a estar Haciéndonos El contorno Aquí Antes de Pues empezar A colocar Las pestañas Y todo eso Para que se nos Haga más rapidín Bueno entonces Un poquito pescadito Y a difuminar Con una brocha Angular Así A profundidad Pues ustedes le dan Pues la intensidad Que a ustedes les guste Yo pues Como este maquillaje Supuestamente va a ser Para noche Pues tiene que estar Bien marcadito Para que en la foto Salgamos Pues Bien definidas Y no pues En forma de bola Así que bueno Entonces aquí Un poquito Por aquí Un poco En lo que es La frente Niñas de rugor Voy a estar utilizando De color pop Que es el nombre De Chase 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 Y este Es un tono Bien naranjita La verdad Bien naranjita Así que Vamos a Sonreír un poquitín Y vamos a estar Colocando Nuestro rubor Aquí Para vernos Con más color Y no tan palidongas Ok Están las pestañas De la primera colección De Beauty Kimochi Y Voy a estar Colocando Aquí Y con la ayuda De la pinzita Voy a estar Colocando En la parte De aquí adentro Así para no Pues Es más fácil La verdad Que con los dedos Utilizando el iluminador De color pop Es el Este Que quiera El casting Y este Es de este tono Está muy Muy bello Voy a estar Colocando Entonces Iluminador En esta zona De aquí Niñas Muy bien Para brillar Súper Súper Bien Listo Este iluminador Me súper Encanta Luego Un poquito Por aquí Abajito Encima De los labios Luego Voy a estar Colocando Un poquito De iluminador En la puntita De mi nariz Niñas Y luego Bien En el centro De mi nariz Aquí en el medio Y pasamos A difuminar Un poquitín En la zona De aquí Arribita Ok Bueno Y ahí Ya vamos Quedando Ya todo Súper Bien El look Ok Así que Vengo Y coloco Un poquito Ok Y bueno Así Ahora voy a estar Colgando Un poquitín De iluminador En el hueso De la ceja Niñas Que pues No nos puede Faltar Ok Niñas Bueno Ya terminaré De esta manera Pues el look Me encantó La verdad Está súper bello Espero que así lo hagan Y bueno En este look Pues no quiero usar Labial rojo Pero voy a utilizar Uno más o menos Oscurito Pero este de aquí Que me encanta De Yassi Tienen código De descuento De su tienda Así que lo voy a dejar En la pantallita Y el tono Es jazmín Es muy bonito El color La verdad Me encanta Estar colocándonos Este maquillaje Se lo pueden colocar Pues se pueden poner Con La verdad Como Un vestido La verdad Que este look Queda con cualquier Pues ropa Niñas No se hagan Bolas Como máscara De pestañas Utilicé Esta de Otsuo Que está súper Buena Así que bueno Mis quimochitas Quimochitos Este de aquí Sería el resultado De este look Espero que si les haya gustado Realmente Y lo hagan Para su año nuevo Año viejo Y bueno Cuídense mucho Gracias por ver Este tutorial Hasta este punto No se olviden Activar sus notificaciones Su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube Les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje También Si les gustó Pues este look No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían un montón Así que bueno Yo ya me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta mañana Chau 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 Chau